Música Para esta receta tengo dos piernas y dos muslos que ya las tengo aquí con agua Vamos a ocupar también un pedazo de cebolla como la mitad de una cebolla chica y un pedazo de cabeza de ajo Lo vamos a condimentar muy bien porque este caldo lo vamos a utilizar para hacer la salsa Entonces le vamos a poner la pedazo de cabeza de ajo, le vamos a poner la cebolla También vamos a ocupar consomé y vamos a ocupar sal De sal vamos a ocupar como media cucharadita Y Te consomé también como media cucharadita Aquí la vamos a tapar y la vamos a dejar por media hora 45 minutos Que se cosa muy bien para deshebrar el pollo Continuamos Hola amigos aquí continuamos con la receta miren aquí ya salió el pollo Ya lo cocí y ya está bien deshebrado como pueden ver aquí Lo tengo deshebrado para empezar a hacer los taquitos Aquí está el pollo aquí tengo para hacer la salsa De la cocción del pollo guardé un litro de caldo miren Por eso les dije que el caldo tenía que estar bien sazonado porque lo vamos a ocupar ahorita Le vamos a poner estos tomatillos o tomate verde Este son 8 tomates Y 6 chiles verdes Y tengo 2 dientes de ajo Tengo un Pedacito de cilantro aquí Y le voy a poner un poquita cebolla Entonces lo que vamos a hacer es de que voy a reservar el cilantro Y vamos a agregar aquí en el caldo Vamos a agregar todo esto Bueno Ya lo tengo calentando aquí Y le voy a poner los chiles Los voy a dejar ahí que se cozan tantito Ya que están un poco blanditos Ya voy a poner el tomatillo Así como ven Y los demás ingredientes que vamos a necesitar van a ser tortillas Estas dicen tortillas especial para hacer flautas O taquitos dorados Es tortilla amarilla Vamos a ocupar de esta Vamos a ocupar este aceite Para freír Los tacos Y para prepararlos vamos a necesitar crema Queso Y salsa Miren amigos Cuando ya esté cambiando de color los chiles Que ya los pusimos a hervir Y ya están cambiando de color Vamos a empezar a agregar Los tomates Verdes Voy a agregar también los 2 dientes de ajo Y un pedacito de cebolla Es para hacer la salsa Aquí la vamos a dejar Y antes de que se empiecen a reventar Los tomates verdes Los vamos a sacar Dejar enfriar Y los vamos a moler Miren aquí Ya cambió de color El tomate verde Pero no se han reventado todavía Los tomatillos En este momento Es cuando le Le vamos a apagar Y vamos a dejar enfriar Para licuar la salsa Las tortillas Lo que vamos a hacer Es que las vamos a sacar De aquí De este paquete Y las vamos a poner En una bolsita Las vamos a meter Al microondas Por unos 30 segundos O un minuto O si los quieren calentar Ustedes en el comal Pues igual Lo pueden calentar en el comal Pero yo las voy a calentar Así en una bolsita Aquí ya están las tortillas Ya se calentaron Y tienen que quedar Así suaves Miren le está saliendo El vapor todavía Suaves y flexibles Así tienen que quedar Por eso es que se calientan O si ustedes Las traen de la tortillería Directamente Pues van a estar calientitas Ya no tienen que calentarlas Entonces lo que voy a hacer Aquí pues que voy a empezar A hacer mis Taquitos enrollados Así En lo que se enfría Lo de la salsa Pues Podemos ir enrollando Nuestros taquitos También calientes Así Y si ustedes quieren Hacerlos Ponerles un palillo Entonces le meterían Un palillo aquí Agarrarían otro taco Lo meterían aquí Para freírlos juntos Y así freírían Los tres Al mismo tiempo Miren Así Ahorita Pues voy a Seguir haciendo Todos los demás Y ahorita Les muestro Miren aquí Ya los enrollé Todos Aquí está Ya la torre De taquitos Y pues ya depende De la cantidad De personas Que hay en su casa Pues van a ser Más o menos Todavía me sobró Pollo Aquí Y pues Ya luego voy a hacer Los demás taquitos Ahorita solamente Voy a hacer eso Así Continuamos Aquí ya voy a empezar A A moler la salsa Para guisarla Y también le vamos A poner Del caldito De pollo Porque pues Eso es lo que Le va a dar El sabor rico A esta salsa De tacos Para los tacos Ahogados Ahorita le voy a Poner caldito Le vamos a Poner sal El cilantro Que habíamos Reservado También se lo voy A poner Y el caldito Del Del Pollo Y Molemos Miren aquí Ya tengo Los tacos Ya fritos Y Acá tengo Ya El plato Ya servido Con los taquitos Y la salsa Ahogada Se me borró El video Que estaba haciendo Y pues Ya no les grabé Como lo serví Solamente le puse El chile verde La salsa verde Ya guisada En el fondo Del plato Y puse Los tres taquitos Le puse Crema Y queso Y miren Aquí tengo El queso Enchilado Y la crema Esto fue lo que Le puse aquí Nada más Ustedes le pueden Poner lo que Ustedes quieran Repollo Lechuga Pico de gallo Guacamole Lo que ustedes Quieran Verdad Entonces Pues aquí Está el video Y pues ya saben Que no puede faltar Y los voy a probar Entonces Esto se comen así El taco Le hacen así En el plato Y pues ya A comer Está bien caliente Todavía Se vuelve a chopear Así en la salsa Esa es la idea De la salsita abajo Que esté ahogado El taco Entonces se le vuelve A hacer así Y Otra vez Venga Che para acá Así es Espero que les haya gustado Ay no puedo dejar de comer Está delicioso Espero que les haya gustado Y pues nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Gracias por ver el video.